Llegó diciembre y con él un año que se va, con dolor, alegría y mucho más. Desde la gran familia de Sismo Music te invitamos a un año nuevo lleno de esperanza, oportunidad y la construcción de una Venezuela llena de paz. Llegó la Navidad, la unión, la alegría, felicidad y mucha armonía. Es que tú no lo sabías, las cosas cambiaron hoy en día. Mirámonos, hagámonos amigos, tú con él y yo contigo. Celebremos todos juntos, subamos las copas de vino, brindemos, preparamos Miss Sismo Music con ti. Otra Navidad dime quién lo diría, que Sismo Sismo Music está en mi compañía. Celebremos todos juntos, de noche y de día. Albojo de abrazos, que es el medio de la alegría. Vida es Navidad, que linda es Navidad, época de paz, amor y felicidad. Que comience la fiesta sin mucho detalle, estos son los deseos de la verdadera calle. Cierre Navidad con alegría y amor, mucha alegría en tu voz. Suena el sueño, noche de paz. Cierre Navidad con alegría y amor, mucha alegría en tu voz. Noche de paz. Es Navidad, brilla la esperanza en una estrella fundada. Todo cambia si tú quieres cambiar. En Navidad, en Navidad, te rindo homenaje al amor y a la paz. Y Alex y Santi estamos presentes, estamos contentos con toda nuestra gente. Es el momento de estar en unidad, compartiendo contigo en esta Navidad. Conciencia, clemencia, poco de paciencia. Amor, compasión, te lo pido por favor. Es el mensaje de Alex y Santi, los principitos de todo corazón. Vivo en familia, siente la alegría, el espíritu del niño Jesús. Jesús, vamos a llenarnos de amor, de alegría. Vive la fantasía. Navidad, en Navidad, este año llegan palestinos como son cantantes. Te puedes disfrutar y de agradarle a la gente. Que se anda en la tambora y que se prende esa mecha. Así suena el tuco, tu plan, venezuela, el árbol, el cielo. Vive un lucero y ese que la alegría se pase en el mundo entero. Que el año que viene traiga felicidad. Y de parte de Palestina, feliz Navidad. Navidad es compartir cada día, ser mejor persona. Entrar en reflexión, desverbollar mi corazón. Desde el perdón, de sanar cicatrices del corazón. Abrir las puertas del año nuevo y darle paso al amor. Ha llegado diciembre, es cuando crece el amor. Quiero estar con mi familia, quiero paz y unión. Compartir con mis amigos, echarle bendición. Y sigamos unidos como en esta canción. Como bailo las parrandas y tambores del barrio. Que formamos los panas y vecinos por año. En mi familia disfrutando, regalos intercambiando. Que suene la gaita, repite la guinada. La vida brilla la esperanza en una estrella fugaz. Todo cambia si tú quieres cambiar. En Navidad, en Navidad. Te rindo un homenaje al amor y a la paz. No podemos cambiar a todas las personas. Pero si tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Podemos cambiar al mundo. Y hacer que sea un mundo mejor. Está en tus manos. Hacerlo realidad. Este es el mensaje navideño. The Seasmo Music. El Mago Martín. Yoba. Goldin. Takoa. Le dicen el Fénix. Palestino. Los Principitos. César el Magnate. ¿Y quién más? ¿Cazador? Canto. Pal barrio. ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año 2015! ¡Feliz Navidad! ¡Ganindo homenaje al amor y a la paz! Gracias por ver el video